Vamos con cuatro cosas que te dicen durante el... Durante el... O durante el... Que echabais de menos estos vídeos, por eso he vuelto... Y sí, todos te echábamos de menos. Os digo que después de grabar este vídeo, necesitaré ducharme con agua fría de lo caliente que iré. ¿Una ducha de agua fría? ¿Por qué? Cuando estéis empezando... Te coja, o sea, te venga a la oreja y te diga... Voy muy cacho. Cachi... ¿Qué? ¿Cachopo? ¿O cachopo? Empezando, eh, que te diga... Pero que te diga, ¿qué? ¿Quieres decirlo? ¿Qué me está poniendo de los nervios? Voy por el top 2, señores. Que te diga... Es que... Bueno, eso es... Ay, ¿cómo lo explico? Pero vas a decir algo por el amor de Dios. ¿Qué? Perdón. Pues no sé si voy a ser capaz de perdonarte, amiga. ¿Por qué no estás diciendo una puta mierda? La frase. No me mires con esos ojos de guau. ¿Ojos de guau? ¿Pero qué coño es de guau? ¿Eh? Si no sale ni en la rae. Top 1, eh. Que me pregunten. ¿Y por qué te ríes? No puedo más. No puedo más. ¡Aaah!